Insólito lo que pasó con Miguel Ángel Brindisi. Ayer les contábamos del vínculo que lo unía a Independiente. El próximo domingo va a jugar frente Atlético Rafaela, intentando que permanezca en la primera categoría. Pero lo que llamó la atención fue lo que ocurrió cerca de las 3 de la tarde por el barrio de Palermo. Él estaba con Carlos Esqueo, su ayudante de campo, su amigo, en su automóvil. Paró en un costado porque le estaban haciendo una entrevista telefónica de un programa partidario. Y en ese momento, ustedes van a escuchar qué es lo que pasó. Aparecieron unos individuos que le terminaron robando. El teléfono, justamente la billetera y el reloj. El primero es Burruchaga, al que vas a tener que enfrentar. Sí, sí, sí. Hola. Hola. Bueno. Creo que acabamos de presenciar una situación dramática. Gracias. 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 Gracias.